Se los suplico, señora Cerife, entienda que corrernos de esta forma es inhumano. Escuche, también tenemos derechos y usted se comporta como si echara una plaga de ratas de su casa. Si tienen derechos, ¿por qué no se defienden? Contraten un abogado si tienen dinero. No puedo darme el lujo de lidiar con inquilinos. Han vivido en esta casa desde que naciste. Ustedes arruinaron mi casa. Ahora ya no tiene ningún valor. Y yo no tengo dinero para arreglarla. Esta casa siempre tendrá valor para mí. Mi padre y mi infancia están en esta casa. Chica, no llores por tonterías. Esa madre tuya se fue feliz para mudarse a la mansión. Anda, ahora puedes ir a vivir con ella a este lugar. Por favor, escuche, señora. Esta no es la forma. Por favor, señora Cerife. Señora, por favor. Creo que faltaba. Hassan, ¿esas son tus cosas? Vete de aquí. Hassan, oye. Métanse en sus asuntos y lárguense de aquí. Escucha, sé que estás enfadada. Entiendo que estás muy molesta, pero necesito que me escuches. Te divertiste diciendo que somos amantes, ¿cierto? ¿Qué fue eso? ¿Es la forma graciosa de hacer que su relación prospere? ¿Así le agregas emoción a tu relación? Oye, interrumpe tu drama y hablemos sobre lo importante, ¿de acuerdo? Porque están tus cosas afuera. No es tu asunto. No te interesa. Nada de esto es tu asunto. No tienes por qué preocuparte. Lárgate de aquí. Hassan. Mira, sube al auto y hablaremos sobre esto con calma, ¿está bien? Un pequeño accidente. Que te mejores. Pero no me importa qué le pasó a tu mano. Sube a tu auto y vete. Escucha, tal vez pueda ayudar en algo. Solo dime. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué crees que podrías ayudarme? No quiero nada que venga de ustedes. Ve a jugar con alguien más y déjame tranquila. ¿Qué sucede? Hassan, escucha, estás exagerando. Así que exagero, ¿eh? Tú eres el que exagera con tus bromas, tus burlas. No entiendo qué sucede. Ve, lárgate. ¿Qué sucede? ¿Qué crees que haces? ¿Eh? ¿Qué crees que haces? Yacin, Yacin. No interfieras. Yacin, gusto conocerte, pero tienes razón. No llevas tardo, Rikachu. Te cortaré la lengua. Yacin, tranquilízate. Ya puedes irte de aquí. De acuerdo. Ahora me iré, pero mañana volveré a verte, ¿está bien? Por cierto, eso de bastardo, Rikachu, pasó de moda. Ya no lo digas. ¿Qué sucede aquí, Hassan? ¿Qué es todo esto? No entiendo lo que sucede. ¿Cómo pueden echar a alguien así? Este es nuestro vecindario y es nuestra obligación ayudarnos entre nosotros. La unión ha muerto. La humanidad ha muerto, Yacin. No es el vecindario. Esto entristecerá más a Eze. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Le sucedió algo a Eze? No, pero estaba muy triste porque se arruinó la casa. Pero ahora la han perdido. Oye, tranquila. Encontraremos la forma. Mira, hace rato fui a comprar aceite para el motor y vi dos apartamentos arriba de la estación. ¿Podríamos preguntar? La casa en que nací. ¿No recuerdas? Mi infancia. Papá. Debemos irnos. Te llevaré a la mansión. Que no te encuentre aquí el bastardo ricachón. Evitémosle un disgusto a tu madre. Ah, Hassan. Ana, te ayudaré a llevar algunas cosas a mi casa. Si se quedan aquí, se llenarán de polvo. Hassan, ¿ya le avisaste a tu mamá? Mi madre tiene donde quedarse. ¿Qué? Ah, mira eso. Les ayuda a cargar sus cosas. No puedo creer que no te sientas mal. Ellos han sido nuestros vecinos por años. Hasta yo me siento triste. Maldito sea el vecindario. Espero que la madre lo tome peor. Ahora que me miran, Facilet se ha vuelto la mujer del momento. Facilet hizo esto, Facilet hizo aquello. Hassan, ¿qué es esta forma tan intensa de limpiar? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó en la mansión que hace que desquites tu ira contra los muebles? Dime, ¿qué sucedió allá? Llamaste a esto agujero. Un agujero. Bien, ya no hay agujero para refugiarnos. ¿Contenta? ¿De qué hablas, hija? ¡No hay agujero para oficina! Mira, mira, ya lo vio y se quedó inmovil. Eso no se lo esperaba. ¡Deja de intentarlo, Facilet! Incluso esa puerta está cerrada para ti. ¡Facilet, no! Esto era algo que tenía que pasar. Fui a ver a Serife tan pronto me enteré, pero estaba tan enojada que no hubo forma de dialogar. Tú eres culpable también. Tan solo mira lo que hiciste con una casa que no es tuya. Siempre estabas alardeando acerca de la mansión. Ya no pelees con esa mujer. La hiciste tu enemiga y ahora ella provocó que perdieran su casa. ¡Sukriye! ¡Sukriye! Por amor de Allah. ¡Sukriye! ¡Sukriye! ¿Qué clase de humano eres? ¡Eres un monstruo! ¡Desalmada! Ya, tranquila. Ya, ya, por favor, ya. Eso. Ven aquí. No volví a tener una familia desde tu partida. Solía tener un hogar. Pero también lo perdí. No volví a tener un hogar. Ya, 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 ya. No volví a tener una familia desde tu partida. No volví a tener un hogar. No volví a tener un hogar. No volví a tener un hogar sobre los hogar.